...aquí en primera fila y hemos recorrido un largo camino para llegar hasta acá. Para la ciudad de Buenos Aires es un orgullo y un honor poder ser parte de este pre-Cosquín. Era una asignatura pendiente y es un orgullo y un honor justamente porque Cosquín nos representa no solo en el país sino en el mundo entero. Buenos Aires siendo, como es, la ciudad de todas y todos los argentinos, una ciudad además donde muchísimos artistas eligen esta ciudad para radicarse, para instalarse, para desarrollar su carrera, su arte. Una ciudad que los recibe con los brazos abiertos. Una ciudad que espera que la cultura siga siendo un puente para trabajar con provincias, con municipios de todo el país. Gracias a todos, muchas gracias. Para los posponeros es un gran honor estar aquí y contarles un poco lo que es Cosquín. Muchos lo ven por televisión y ven un espectáculo en un escenario, el mítico doctor Huelco Azotán que pasa por la Molina. Pero Cosquín es mucho más. Cosquín es esa gran asamblea de la coincidencia nacional, como decía Rodiguero, ese encuentro que año a año todos los que profesan ese amor por las tradiciones se llegan a Cosquín, buscando al poeta, buscando al músico, buscando a los cantores, e iniciadores de tradiciones ya incorporados como parte de las esencias de nuestra tierra, el festival de Cosquín y todo lo que PESI significa. Pero es por especial el pre-Cosquín dar la posibilidad a la presentación. Surgen nuevos valores. Uno de los objetivos de la Academia es precisamente difundir los valores de todo. Así que tenemos una gran alegría desde la Ciudad de Buenos Aires, todos integralmente, gobierno, oposición, la cultura de la ciudad está muy feliz porque este hecho vuelve a suceder en la Ciudad de Buenos Aires. Así que les damos la bienvenida, los saludamos, les deseamos suerte a todos los participantes. Gracias. Va a jugar un rol fundamental en ese proceso. Muchas gracias y bueno, ojalá que tengamos un gran pre-Cosquín. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Agradecemos la palabra del Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gracias. Y bueno, la gente de Cosquín, en nombre de Cosquín a todos los festivales que nos abrieron las puertas y con ese concepto a veces de porteños en los festivales que al principio pensamos que nos iban a mirar raro y que después descubrimos que fue un prejuicio nuestro. Cosquín nos abrió las puertas, Jesús María, verdadero. Así que muchísimas gracias y vaya este homenaje ahora a uno de los poetas y autores más grandes que ha dado Córdoba para nosotros, que es el Chango Rodríguez. En esta versión aporte ni nada como corresponde. Así como canta el río cuando la noche lo ciega y ese mirada en su marquillo sigue y su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Música ¡Gracias!